Querida mamá Querida mamá Querida mamá Querida mamá Querida mamá Mamá querida Lo que me diste Fue suficiente Ahora lo tomo Tal como fue Si algo faltó Yo lo completo Yo ya crecí Yo ya crecí Te honro y respeto Querida mamá Querida mamá Querida mamá Querida mamá Querida mamá Mamá querida Querida mamá 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 Gracias.